¿Qué es la calle Lidia Jiménez? No solamente eso, sino interviniendo los barrios con la pinta de casas donde la gente se sienta más a gusto estar en un barrio que es un barrio amigable y muy contentos de todas las obras que tenemos en proceso. La próxima semana terminamos la calle Cedro en la colonia La Reforma, una calle que también es muy amplia y que prácticamente ya se entrega a la ciudadanía y tenemos en proceso tres calles más que la calle Alberto Franco en la cabecera municipal en la colonia Cruz Roja. Después de 34 años en esta colonia por primera vez interviene una calle, la calle Luis Echeverría, muy necesaria en la localidad del Rodeo y la calle Ramón Corona en San Andrés. Y además la remodelación de las dos escuelas, somos un municipio afortunado, tenemos dos escuelas primarias en remodelación, la Valentín Gómez Farías y la escuela Juan Rulfo. Y pues en unas semanas más se detona completamente lo que es la obra del malecón que vamos a tener aquí en Gómez Farías que aclaro son recursos estatales de un fondo regional para impactar a nuestro municipio y detonar el turismo que pues tenemos el potencial como municipio. Muy contentos de toda la obra pública que estamos pudiendo realizar gracias a la ciudadanía que nos ha tenido la confianza de solicitar las obras, de colaborar conjuntamente. No sería posible hacer obra pública si no es de la mano de los ciudadanos el poder concretar estas obras. Pues vienen muchas cosas, el gobernador estuvo hace un par de semanas aquí con nosotros y prácticamente comprometiendo los recursos, no solamente de la primera sino de la segunda etapa del malecón con lo que se incluiría, pero además tenemos en un proceso ya también el levantamiento del proyecto que va a ser la remodelación del centro histórico de San Andrés, que no solamente es el jardín sino las calles aledañas como la calle Hidalgo que está prácticamente a un costado del portal donde se cambian líneas de agua, líneas de drenaje y la calle del portal también Hidalgo donde también lo mismo se realiza una intervención importante.